El presidente de la República, Lenín Moreno, visitó la fábrica de jabones Jana en la ciudad de Riobamba, fábrica creada gracias al financiamiento del Banco de Desarrollo. El presidente de la República, Lenín Moreno, en su visita a Chimborazo, mantuvo un conversatorio con emprendedores, quienes mediante un crédito con el Banco de Desarrollo pudieron poner una fábrica de jabones en Riobamba. El presidente del país se refirió sobre esta gran empresa privada y emprendedora. Una vez más se da muestra sobre el desarrollo del país en cuanto a emprendimientos, dice. Son miles de miles de pequeñas empresas que han accedido a los créditos y de lo que yo recuerdo a nadie le ha ido mal. Eso no significa que alguien lo pueda ir mal, es posible que sí. Nosotros muchas veces satanizamos demasiado el fracaso. Yo siempre digo que fracasar no es sino encontrar una forma más de cómo no se hacen las cosas. Si es que uno hace con cariño las cosas, con dedicación, con esmero, pensando en el oro, pensando en la satisfacción que va a causar el poder lavarse con un aroma. Hizo un llamado al progreso como país e invitó a consumir el producto ecuatoriano. Así finalizó la agenda en la provincia de Chimborazo. Les felicito John Angelita y les deseo mucho éxito y seguramente Dios siempre estará bendiciendo. Que tengan su hogar lindo, que tengan su hogar sorpresa de progreso y de familia, de cariño, de afecto. No se olviden que lo más importante es pensar en los ojos, en la satisfacción que va a sentir la persona que usa el jabón. ¿Con qué facilidad va a sacar el jabón con el agua del baño? ¿Cuánto va a durar ese aroma riquísimo que se le ha puesto al jabón? Y el precio que va a tener que sea accesible. Mientras tanto nosotros vamos a hacer lo nuestro. Que sea asequible, perdón. Entonces nosotros vamos a hacer lo nuestro. Controlar el contrabando, seguir apoyando con créditos, seguir apoyando por supuesto con capacitación.